Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas del PSG que me ha mandado el amigo Tejada Ponedme como va el PSG actualmente en la clasificación de la LICAN, también que hay más equipos que veis por aquí Y ahora sí que sí, empezamos Bueno, empezamos con la camiseta de la temporada 2011-2012, como siempre digo, paciencia que poco a poco irán llegando más camisetas, ¿vale? O sea, tengo 30 equipos apuntados, vosotros seguidme dejando Pero ahora vamos con el PSG y estamos viendo una camiseta que me gusta bastante Sobre todo porque me parece bastante retro con ese escudito ahí al medio, con el Nike debajo, la publicidad de Flymeridge No sé, me transmite un montón esta camiseta, me parece que es mucho más antigua Vemos los tres colores clásicos del PSG, ¿no? El azul, que es la mayor parte de la camiseta Luego el blanco en ese cuello, es verdad que no están las pretinas, cosa que sí que me irrita un poco, peor están las pretinas Y luego el rojo, también bueno, entre medias del rojo y el azul hay la típica línea en blanco que mola bastante Como digo, el Nike y el escudo van al medio, eso está genial Y la publicidad de Flymeridge que parte, no termina de molestar, ¿eh? Tampoco termina de molestar el Flymeridge, o sea, podría ser mucho peor Y me mola bastante, o sea, creo que da bastante bien Es un azul bastante oscuro Y no sé, chicos, me encanta que el Nike vaya al medio y que el escudo vaya al medio, creo que es brutal Eso sí, por favor, Nike y escudo al medio No el Nike por un lado, el escudo por otro, no, no, no Todo al medio o nada al medio Pero no puede ser que a veces pongan el escudo al medio, el Nike por otro lado A veces el Nike al medio, el escudo por otro lado, eso queda fatal El caso es que empezamos muy muy bien este vídeo Nos vemos ahora a la temporada 2012-2013 Y aquí, chicos, os tengo que decir que esta camiseta me parece demasiado, demasiado simple, ¿no? Camiseta entera en azul El Flymeridge más o menos colocado al mismo lado Ahora sí que el escudo del PSG Que tengo la sensación de que tanto en la temporada anterior como en esta son todavía la antigua O sea, creo que el escudo del PSG se ha modernizado Y como que la circunferencia de fuera ahora es más grande El caso es que ahora, bueno, lo que digo, no van en el medio, cada uno va a su lado Y luego toda la camiseta en azul Y sí, encontramos el resto de colores del escudo del PSG Bueno, del PSG y de la bandera de Francia El blanco y el rojo Haciendo como una línea hacia abajo Pero son líneas muy finitas Entre medias el Flymeridge No sé, creo que igual podían haber jugado con el cuello en blanco Las pétinas en rojo O mitad del cuello en rojo, mitad en blanco Y la pétina una de cada color Algo podían haber hecho para que no se quedase tan sosa Porque prácticamente solo vemos el azul Muy poca presencia del blanco y el rojo Y por eso esta camiseta sí que me parece muy sosa Creo que de las 10 que vamos a ver hoy es la más sosa No digo que sea fea, pero sí que me parece un poco aburrida En comparación con el resto de camisetas Estamos ahora con la camiseta de la temporada 13-14 Aquí sí que ya se empiezan a ver otros detalles Aunque la mayor parte de la camiseta vuelve a ser azul Vale, que esto sí que va a ser la tendencia Pero sí que las pétinas ya van en rojo Vemos que el cuello va en azul también Que antes igual lo veíamos de otro color El Nike y el escudo del PSG están bastante, bastante pegados Al medio de la camiseta Esto lo vais a ver en la última camiseta que analizaremos hoy Que es la de la temporada 21 O 20-21 El Nike va en blanco Creo que tenía que haber ido en rojo O sea, no sé por qué lo han puesto en blanco El escudo del PSG aquí sí que yo creo que ha cambiado Y se ha modernizado Otra vez el Flammeridge partiendo las líneas Que en este caso es un trocito en blanco Y la otra en rojo O sea, no es una única línea que usa los dos colores Sino que son como dos líneas distintas Blanco y rojo No está mala la camiseta Esta camiseta además la tiene mi hermano No sé si la tiene ahora por ahí O bueno, si puedo Tendré un poco haré un vídeo con mis camisetas de la Likang El caso es que bueno, esta camiseta a mí me trae buenos recuerdos Por eso, porque la tiene mi hermano Sí que me parece bastante básica Pero me gusta mucho más que la del año anterior Eso sí, yo prefiero la primera que hemos visto a esta Pero bueno, vosotros ya sabéis que en comentarios Me podéis dejar cuáles son vuestras favoritas Temporada 14-15 Y volvemos a dar como un paso atrás Sí que es verdad que este tono de azul A mí me gusta más que el que habíamos visto En las temporadas anteriores No sé, me mola bastante Pero otra vez se queda muy muy sosa El cuello, bueno es un cuello un poco distinto Pero no está aprovechado Tampoco las petinas El Nike queda muy bien en blanco El Flemmeridge otra vez al medio en blanco Bueno, y luego las dos líneas En vertical hacia abajo Rojo y blanco Sí, no está mal, no queda mal Es como más minimalista sí Pero a mí me parece más sosa No sé qué pensáis Entiendo que habrá gente que le guste Que las camisetas pues se vea principalmente El color principal que es el azul Ojo, se vea principalmente el color principal Esto es innovación en YouTube El caso es que no sé Me parece bastante sosa Creo que hay mejores Y yo desde luego no sé Yo creo que esta no me la compraría Porque creo que lo que os digo A lo largo de este vídeo Vamos a ver camisetas un poquito más curradas Y nos vamos ahora a la camiseta De la temporada 15-16 Aquí sí que vemos Bastantes detalles interesantes Lo primero es que se juega muy poquito Con el blanco Lo vemos en el Nike En el Flemmeridge Pero porque contrasta bien con el azul Y luego un tracito En esa línea roja Que recorre todo el centro De la camiseta Pero si os fijáis La parte frontal es un tono azul Y luego las mangas Van en otro También las sombreras Van en otro El cuello es distinto Es redondo No sé Se ve distinta A mí no me gusta tanto ¿Vale? No me gusta tanto Porque a mí me gusta Que se juegue mucho más Con el blanco y con el rojo Creo que son tres colores Que quedan genial Que tienen muchísimo potencial Que tienen que ver Con la historia del club También con la historia del país Que representa ¿No? Que es Francia Y yo jugaría más Con esos colores Como lo vamos a ver posteriormente Entonces bueno No está mal esta camiseta A mí me gusta más Que las anteriores Pero aún así Digo que paciencia Quedaos por favor Dejad azul ahí Ya que estáis Suscribíos Porque ahora se van a venir Camisetones Justo este no ¿Vale? Este no Este yo creo que es Casi que el más feo Porque Si os estoy diciendo Que a mí me gusta jugar Con el blanco y con el rojo Aquí prácticamente no hay El azul además No me gusta tanto Y esta sí que me parece Ultrasosa Me parece casi de entrenamiento ¿No? No sé si qué pensáis Vemos el blanco Muy 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 finito En los extremos de esa raya Supuestamente roja Porque tampoco roja Que recorre todo el centro De la camiseta Igual que la anterior Y es que esa raya Está compuesta de Líneas muy 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 finitas En rojo verticales Y luego lo que hemos visto Hasta ahora Es que estoy repitiéndome Todo el rato ¿No? El Nike en blanco El Frey Emerits en blanco Haciendo el corte Y el resto de la camiseta Muy muy poco aprovechada Es verdad que el cuello Sí que es como en pico ¿No? No es redondo Como habíamos visto antes Pero aún así La camiseta Se queda bastante sosa Pretinas tampoco Están aprovechadas Y no sé Otra vez De verdad Yo pensaba que el PSG Hacía camisetones O sea Yo siempre que veo Una camiseta del PSG Siempre digo Madre que guapa Que no sé qué Pero ahora echando la vista atrás Viendo las 10 últimas Tampoco tienen tanta Tanta innovación Me ha gustado alguna Pero de momento No sé Igual vosotros no pensáis igual Dejadmelo In the comments Venga que nos vamos a ver La camiseta de la temporada 17-18 Que es esta que Bueno no me veis Ahora me la veréis Y es verdad que tampoco Es una camiseta del otro mundo Pero lo que sí que me gustó Es el tema de las mangas Si os fijáis Cambia completamente A lo que habíamos visto En años anteriores Tampoco se usa tanto el blanco Pero como os digo Lo que me gustó De esta camiseta Que yo llevo puesta Son las mangas en granate En vino Además esta camiseta Yo la tengo mucho cariño Fue la primera camiseta falsa Que yo me compré La primera review Que yo hice en el canal Que no la encontraréis Porque me la borraron Y luego también El tema del cuello Que trae como unas líneas En rojo También con el rojo Y con el blanco A lo largo del cuello La línea tan finita En rojo No la habíamos visto hasta ahora Y tampoco habíamos visto Que el blanco No estuviese presente En esa línea Y no sé Si que traía alguna innovación Luego es verdad Que el Nike Y el Flame Ridge Pues siguen yendo en blanco Siguen yendo pues En su sitio habitual Y lo que os digo No es la camiseta Más innovadora del mundo Pero sí que cambia Yo por eso me la compré También porque quería Tener una camiseta De Dani Alves Que es el jugador que tengo aquí Este fue el año En el que Neymar llegó al PSG Así que esta camiseta Desde luego Tiene bastante historia Esta camiseta sí Lo veis Esto sí que es jugar más O sea A mí esta camiseta De la 18-19 Además con Mbappé Sí que me parece Más joven Mucho más dinámica Y es cierto que estoy pensando Que claro Yo creo que Tenemos la sensación De que el PSG hace camisetones Sobre todo por los últimos años Por las terceras camisetas Esas terceras camisetas Air Jordan Suelen ser la leche Yo de hecho tengo una Que os dejo por aquí En la tarjetita Bueno tengo más de una Pero os dejo por aquí Una de ellas Y claro Ahí sí que sí son brutales Por eso tenéis que dejar Muchos likes en esta serie Para que dentro de poco Haga el vídeo De las camisetas visitantes O de las camisetas alternativas Del PSG Que van a ser brutales Pero nos centramos en esta El color de azul Me gusta un montón Ese tono de azul Me parece brutal Y luego lo que me parece increíble Y que no habíamos visto Tantas veces Es esa raya Esos rayajos que hay Que ya no es la típica línea Recta en rojo O en blanco Que es demasiado aburrido Sino que vemos ahí rayajos Y es camisetón El Flymerich Ya no parte O sea realmente El Flymerich Ahora está encima de la raya Pero ya no hay Un espacio dedicado a él Y luego el Nike sí que se encuentra En su sitio El escudo del PSG Que queda muy bien Luego el cuello Es ese cuello que hacía Nike Que a mí sinceramente Tampoco me terminan de convencer Pero bueno Esta camiseta sí Yo creo que de las 10 últimas Esta es la que más me gusta O la segunda que más me gusta Y es que así sí O sea mola mola Además ver al PSG así Y mola también ver a Mbappé Así que esta camiseta brutal Vamos terminando Porque nos vamos ahora A la temporada 19-20 Con esta camiseta Se jugó la Champions No sé si os acordáis Y la verdad es que Creo que fue con esta ¿no? A ver si ahora fue con la del nuevo año No sé bueno Me lo dejáis en comentarios Si me equivoco El caso es que esta No me gusta tanto Yo de este año Tengo la blanca de Jordan Que os lo dejo también En la tarjetita Que está brutal O sea me flipa Mucho más que esta Y aquí vemos ya El cambio de sponsor De nuevo volvemos a ver El corte dedicado solo al sponsor En este caso El Alcor Life Limitless O sea cambian de compañía Ya no es Flame Rates Y bueno El tono azul sí que me sigue gustando Es cierto que se queda un poco sosa Pero sí que se hace un buen uso Del blanco y del rojo Fijaos que el blanco Tiene bastante presencia Y hacen esa línea Compacta Que va mezclando Blanco rojo blanco Que queda muy bien A lo largo de la camiseta Se ve A ver a mí me gusta más La del año pasado Pero es verdad que esta En comparación con camisetas Que hemos visto Durante estos 10 últimos años Mola bastante O sea a mí desde luego Me mola bastante Y yo creo que sin publicidad Quedaría mucho mejor A mí personalmente Me gustaba más la publicidad De Flame Rates Pero bueno Que aún así para mí Esto es de lo mejor Que ha hecho Knife Para el PSG En estos últimos años Y nos vamos ya A la temporada 2021 ¿Qué os voy a decir? Para mí esta es la segunda mejor O incluso la que más me gusta Por ahí está Sobre todo Fijaos en el cuello Y las pettinas Se aprovechan muy muy bien En el cuello Con el azul y con el blanco En las pettinas Con el blanco y con el rojo Que es lo que yo os digo Que no se ha hecho En estos últimos 10 años Que muchas camisetas Eran enteras en azul Sin jugar con pettinas y cuello Luego además El tono de azul Es totalmente distinto A lo que habíamos visto Es un azul que mola muchísimo más A mí desde luego Me llama mucho más la atención Es verdad que en la que el PSG El escudo vamos Están demasiado pegados al pecho O sea demasiado Que casi que podrían haber ido Uno encima del otro Hubiese quedado mucho mejor Desde mi punto de vista Y luego en este caso Vemos la típica raya En rojo y en blanco Que habíamos visto en otros años Es verdad que no llama tanto la atención Pero con el cuello Con las pettinas Sí que la camiseta se queda muy bien Además la publicidad Tampoco queda del todo mal Aunque le metan ese corte Pero no sé Para mí esta camiseta Es la segunda que más me gusta La que más me gusta La que hemos visto Esa de rayajos Que es brutal Y desde luego Que creo que es un camisetón Ponedme vosotros en comentarios Qué pensáis Pero para mí Esta está top top Y si habéis llegado hasta aquí Es importante que dejéis un like También que os suscribáis por aquí Aquí os voy a dejar el vídeo De las 10 últimas camisetas del Barça Que espero que también os guste Ponedme en comentarios Qué más equipos queréis ver Síguidme también en mi Instagram No hago contenido exclusivo Campanita Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós